El sueño de cualquier niño que desea ser futbolista o el anhelo de todo jugador profesional de ser compañero de Messi lo está viviendo David Ruiz. A sus 19 años su carrera futbolística ha dado un giro espectacular. El hondureño ya no mira a Messi ganar títulos por la televisión o ya no juega con él por la Playstation. David Ruiz puede presumir que ganó un campeonato con el 7 veces ganador del Balón de Oro y campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Además con Jordi Alba y Sergio Busquets. Estaba muy contento. Es algo que trabajamos tan duro dentro de la cancha para ganar cada trofeo que jugamos y es algo súper increíble. Tener mi primer título jugando con los cracks, con Leo, Busy y Jordi. Si hay un momento que no solo David Ruiz recuerda sino que también toda Honduras es la celebración de su gol al Philadelphia Union porque Messi y Jordi Alba corrieron hacia él a abrazarlo y festejar su golazo. Y ese fue un momento que jamás olvidará. Primero. Bueno, este, bueno, va que pasó rápido, este, había ya entrado, pasaron como diez minutos donde creo que él había acogido Busy, se la da a Messi, después Jelen hace la corría por detrás, se la pasa a Jelen y después cuando el central brinca hacia Jelen me he creado el espacio, hice correr al espacio y me dio el paso y la terminé no, pero fue un bonito gol y para ser el cuarto ya que llevamos como tantos partidos echando cuatro goles sí, me sentí muy contento de haber echado goles no, sí, bueno, algo que a cualquier niño le gustaría a cualquier jugador profesional le gustaría jugar a la par de Messi, el mejor jugador de la historia pero sí, todavía hay veces que me pongo al Instagram y chequeo la foto y puchica ahí estaba Messi, feliz, viniendo a celebrar conmigo la incertidumbre surgió en las últimas semanas sobre si David Ruiz jugaría para la H de Reinaldo Rueda ya que Estados Unidos se interesó por él al final, el volante Catracho se decidió por Honduras y esta fue la razón bueno, primero había hablado con el profe Rueda sobre la situación y todo lo que está pasando con los Estados Unidos que me están contactando también pero no, tuve que hablar con mi agente, mi familia y sí, bueno, tomé la decisión de venir a jugar los partidos con Honduras David Ruiz reveló que el profe Reinaldo Rueda estuvo muy pendiente de él lo contactó y además confesó lo que sintió tras la llamada con el técnico de la H una persona muy amable, bien humilde me habló normalmente como que si fuera como mi padre ¿me entiendes? y es la primera vez que habló con él y no, bueno, me sentí muy, muy, ¿cómo se dice? agradecido, como bien, bien con él bien normal bueno, me pone muy contento de verdad a esta edad, a los 19 años que ya esté llamado con la selección mayor este, sí, es un orgullo estar ahí y claro, estoy ahí a la orden a lo que sea vamos a tratar de ganar cada partido que jugamos todos en algún momento de nuestra vida nos hemos imaginado entonando el himno de la selección en un partido importante o en un mundial el compañero de Messi confesó que también ha soñado esto con la selección mayor de Honduras además, no se guardó lo que el Tata Martino le dijo tras conocer que fue convocado sí, sí, bueno ya lo había hecho con la selección, la sub-20 este, pero sí como dije, es un sueño de cada niño este, venir y jugar con la selección mayor bueno, no, de verdad pero sí, bueno muchos jugadores estamos yendo ahorita con las selecciones y todas a portar allá pero, no, bueno solo me dijo que felicitaciones por ser llamado claro, para mayor y me deseo mucha suerte en una entrevista con 10 Alba Ochoa madre de David Ruiz confesó que su sueño era ver a su hijo en el mundial 2026 con Honduras David Ruiz se mira con la H en la justa mundialista sí, claro llegar a un mundial es objetivo también de cada jugador le gustaría jugar en un mundial y sí, estamos ahí tratando de bueno, luchar claro, primero primero que todo para clasificar y todo y ojalá que todo nos salga bien de verdad en el fútbol no solo basta el talento y eso lo sabe muy bien David Ruiz que a sus 19 años tiene una vida alejada de las fiestas está muy concentrado en el fútbol y en ser un jugador disciplinado tanto así que cancela muchas salidas a sus amigos bueno siempre han sido gente que también siempre me han ayudado apoyado y todo bueno siempre han querido lo mejor de mí pero claro si ellos van a salir y van a estar tarde me dicen bro quédate en la casa descansar que mañana tenés práctica y cosas así algo que agradezco mucho porque hay mucha gente digamos alrededor que siempre te va a decir ok salgamos acá tarde tomemos algo así David Ruiz no ocultó que se siente muy feliz por su convocatoria a la selección de Honduras para él es un sueño cumplido el catracho confesó que tiene objetivos por lograr con la bicolor catracha bueno como dije claro que representar a todo un club también te trae como que presión o algo así ve toda una nación ve como es país pero no siempre solo voy a disfrutar en lo que hago que es algo que siempre he querido y trato de disfrutarlo pero claro con responsabilidad y claro que cada partido que jugamos queremos competir y seguir ganando eso es algo que quiero aportarle tanto a la H para que sigamos así en ese rumbo una tradición que se vive en la selección de Honduras es que cuando debutas te quedas calpo por eso aparecen muchos pelones en la H que pasará con los colochos de David Ruiz le cortan el pelo no hombre todo no no puedo no puedo no porque no cuánto te ha costado ese ese look llevo tiempo con este no no yo creo que te va a tocar bueno a pesar de que David Ruiz nació en Estados Unidos no pierde el acento y solo lo escuchan hablar y dicen ah este es hondureño ¿cuáles son los hondureñismos que más dice? las cinco bueno algo que siempre digo en maje bueno qué pedo es algo que siempre dicen este qué otra palabra no ve que muchas son muy vulgar no quiero decir cosas muy vulgar nombre 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 sí puchica claro este qué más siempre pasan como que ya sé siempre hacen eso este qué más nombre voz David Ruiz abrió su corazón y mandó un mensaje a toda la afición hondureña bueno es un orgullo claro estar ahí representando este estar con con todos los fanáticos que te están apoyando y todos que te quieren ver es algo muy me siento muy orgulloso de verdad este me siento bienvenido a la H y no estamos listos para seguir luchando y ojalá que nos salga todo bien